Bienvenidos a mi canal de Futures Hortrums Welcome to Futures Hortrums Channel Today we will continue with the elite match battles Vamos a continuar con unas cuantas batallitas Here we see my friend Stone Mi amigo Piedras Tiene esto And later we will find these people I want this guy That have so many battle points And we will get destroyed here I think, maybe This guy for sure will I don't know Let's try what How will be the battles Team Meteor Perfect Let's go for it Vamos a ir a por ello And now I have time So I will keep Showing The full battles This looks easy battle I think Una pelita sencilla Mientras si son Delete of my touches Jeje Y nada, de momento quiero enseñar Cuando tenga la nueva skill de mi héroe Que es una que ataca a todo el mundo Y bueno Está bastante bien la verdad Está bastante bien la verdad Y veamos que tal Viene el stun Ahí el stun por ahí suave Viene mi sukiyomi Que matar a Shurran Ahí está Hostia que si mata a Shurran Dios Vaya delete Que bueno Este parece un poco más fuerte Vamos a ver Vamos a ver Let's continue with the battles Vamos a seguir Hostia Si menos que tal para cosa Let's see how continue El también tiene un buen Tobirama So stun will depend a lot In this battle Vamos a ver Que velocidades Va su Tobirama Para la skill Primero va a ir al mio Vale It's very fast Y seguimos Doble stun Ahora viene el suyo Y doble stun Doble stun fight Y bueno Yo creo que Con mi pain le voy a joder Que jodido su combo de explosion Y su rayito En el discontinuo Aquí es Stun Me too Estos están muy bajos Stun Se lleva aquí un counter Ahora si que me viene su kamui No pasa nada Estamos bajo el poison Y continuamos la batallita Y continuamos la batallita Ahí viene su Rellico Con su hunter Y bueno Hasta que no tire un meteoro de estos No se va a decidir Está claro Me meter will decide We'll see the stun time Ledzu 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 Ahora viene otra vez el stun En el momento El skills no va a haber ninguna Ni por mi parte Ni por la suya El sal y brad del stun Yo aquí me matare a todo Supongo Uy Ya lo tenemos casi Está stuneado Y bueno Ahora si que No lo hemos tombado Esto With this one was taking long Vamos a continuar con este Let's continue with this one Ahora se nos dan las peleitas What? Ah vale Aquí tiene puesto este para pegar Damage Nada Nada Hace damage Sin So Will be easy Battle Ha sido a gusto Ha sido a gusto Ha sido a gusto Ha sido a gusto This is fast Te compensa lo que tarda antes Let's see the other Let's see the other Put a Tassin also También comit a Virama Vamos a ver que tal va la cosa Este si que previene los ataques de Pain un poco Pero no de todo Virama Tiene una bestia mayor que la mía y todo El descantino Stuntime Tachi se ha salvado A ver el mio También Estamos en las mismas Estamos en pata en sespeta Quintana No se muy bien ni que trata de reanimación esta Ah, es este que los pone, no? Ah, es lo más defensa todo, no? Ah, es la más defensa toda, no? No, es la más defensa toda, no? No, es la más defensa toda, no? No, es el que le pone, no? No, es el que le pone. Me ha jodido bastante con ese Tobirama, en el suyo primero, y en el suyo primero, pero este no va a ser GG, yo creo, se van a ir todos fuera, este que se ve mas fuerte que el otro, tiene Ashesori, Ashesori es faster than my pain, eso me fastidia un poquillo, pero bueno, joder macho, y a ver detras, mi Tachi ha pillado, mi Tobira me ha pillado, me ha pegado mis otros dos, asi que no pasa nada, y ahora le vamos a joder un poco a la fury, y ahora le vamos a joder un poco a la fury, por último, me ha pegado, que me ha dodgeado, mierda, porque me va a joder con todos ahora, se me c***a Uy, idachi no tiene nada ahora, voy a cargar como el mio, let's see, let's see this sheet, perfect, I can win now, si ahora si que gano, idachi va a hacer el shuki, will be over, el shuki va a ser suficiente, bueno, el tema este ya se digna a pegar, al fin, el shuki will kill, oh yeah, no va a poder hacer nada, que lastime, ok, one dead, y bueno, y eso queda este hombre, lo ha puesto fuerte, era complicado este hombre, y vamos a continuar, y continuo, y jeff, si, he got all sorts, sorry with Tobirama, un momentito, me grababa primero, no sé si que hay un aceite alzado, vamos a ver que tal nos va la pelea, ahí ha fallado nuestro amigo, stun time, doble stun, perfecto, y aquí no me ha stunido a nadie, bueno, idachi va a lta, es como más rápido que su Tobirama, y este ya hace allí total, Sasuke no duke skill, tenía razón, este era más flojito que el otro, y bueno ya, ahora va a caer, y vamos a continuar con las batallas, y continuo con mi amigo Tone, es una buena batalla, si 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 can't survive the clear critical hit, can't stun, Si puedo soportar el critico puedo ganarle No, es que tiene más que nada Es porque tiene dos personajes de adorno No me jodas Espero no haber ganado El juego pay lost El otro día le hago un skip O rapillo un crash Es increíble, tío No hay derecha This can't be happen, man And I won, f**k Look, I won again What the f**k Ah, pero es que no tiene vanguard puesto ahora He don't use the vanguard now, I think Look, no, no tiene vanguard puesto Fue nada I got the f**king crash It's my death I love the white It's the show Tiene también la tiene en posición de batalla You can get free killseer No, 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 no No tanta gratis aquí we are coming, aqui vamos a bit, a win there, perfect, no es continuo, this one, ha pecto virama na minato, a ver que que nos va, minato no lo tiene cargado con nada, me quita uno, y tachi seguramente así, he looks not so strong as I was thinking, pero bueno, el stun decidirá, el stun will decide no, itachi no ha cogido el stun, mierda, si hay stuns, bueno, yo no quedas bajo stun parece, no, what the fuck, lo estoy haciendo doggies o algo, pues si, porque voy a poder hacerle tsuki yomi ahora y todo, here we go, vamos con el tsuki, perfecto, 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 and getting very good wins, and here we continue, continuamos, yagura, i hate yaguras, odia yagura, odia yagura, por eso vamos a por ella, mira, he don't use furie, so maybe it's good here to put pain if he win me, bueno, tampoco tiene para stunearme, he also done stun, yo creo que la ganare fácil, pero ahora lo veremos, we will see, dobbler stun, come on, yeah, ha buen 10, si, si, encima doble stun, suki yomi komi, oh yeah, no, planetari, quien te mete ahora, odia, y ahí nos machacamos otro, let's continue with this one, este hombre antes me plantaba cara bastante fuerte, vamos a ver ahora, normally hit very strong, it's a good player to fight with, buen oponente, we will see, we will see, well lo fue, no en su tiempo, no sé si lo jugará tanto ahora, we will see, we will see, let's see, creo que se ha hecho más rápido, a ver, ah vale, que está usando a pain, pues, no sé lo que le falla entonces, porque mi interchive va a deletearle al dobi entonces, seguramente, perfecto, son no, I can win easy this, parte del stun, a ver si suki builderete, le del ppain, nice, aquí un resto de regalo, bueno, a ver si queda rapidito, parece que sí, y a ver si el suiker lo remata bueno, ahí lo tenemos continúe en the next line y aquí we find mira, este this looks easy parece fácil así que vamos a ir a por él wow, he has a very nice beast tiene una bestia de la hostia pero es solo eso Henry has a good beast parece que lo único que tiene es la bestia what the fuck, tiene el puto saltamonte ¿sabes? no es nada I want that fucking beast, clever ok, we did it let's check no, this one looks easy se ve facilito también una buena presa para cazar here we go can see here a Maito ¿qué me ha hecho en dodga todo esto? tiene bien cargaditas las furias no va a servir de mucho esto que voy a hacer sirve para que Maito no escribe tanto no muere en un momento fué o tres, vaya dodga fucking dodga man luckily he doesn't have a stunner for my assaulter por supuesto no tiene ningún stunner para mi Tachi ni Nadia pero bueno, no voy a comer sus ataques, eso sí voy a comer Tsukiyomi y todo lo que me tire vamos a ver let's see vamos a sufrirlo un poquito wow he's doing it good lo está haciendo bien voy a cargar las furias ahora todos I will do my skill I will do my skill ahora con la skill que me cura un poco y remata oh yeah y si consigo darle la ganaré oh yeah I did it pues perfecto ya está el Tsukiyomi lo ha matado let's continue with this one también tiene los dos el Sasori con su Tobirama will be about stun this battle se va a decidir en stuns bueno en furia parece porque hagan un extra round otra extra round en hitonga furies it's very good for me esto me va a venir que ni pintado I'm lucky with this extra round here podéis ver le acabo de joder el ultimate de todos menos de su Tobirama y con my Tobirama let's get stun time oh yeah perfect doble stun eso me va a dar mucha ventaja y mi Tachi se ha liberado asi que soy el GG Asuke vuelve aquí esto que empieza ahora viene el stun de Sasori el team no me ha stun de nadie Ntsukiyomi is coming oh yeah very nice I'm getting very good battles today I think maybe full of winning streaks o a lo mejor se me resiste uno bueno y este de aquí también me puede ganar eh the next battle I can lose also estamos teniendo suerte con los stuns también we are lucky with the stuns let's continue with the next battle this one the beginning of the video you can see what's my last battle el punt de última batalla que pude ganar por suerte pero bueno en velocidad vamos bastante ahí ahí get a nice extra round buen extra round ahí en realidad tiene más battle points que yo y todos el stun will decide vamos a ver los stuns como van entonces mira mapeguin no stun fuck y no stun bueno bueno tenemos una pelea nivelada sin stuns por ninguna parte de los dos bueno nivelada yo tengo un par de dos dios ahí pero bueno estamos en la misma porque me tengo que cargar igual mesukiyomi will be coming here we go vamos con misukiyomi very nice ahora va a atacarlo con mi personaje y yo creo que ya es gg como podemos ver mira le ha hecho un bloquito y ahí vamos here we go y con esto ya deberíamos finiquitar con este meteorito very good I think this one will destroy me this camui que tiene with pilona vamos allá tenemos suerte bueno I think will be esto va a estar ganado porque no tiene tori ramon de itara eso will be easy esto va a estar sencillo si me empiezo stuneando yo si es mas rapido que el asesori y ahora me puedo stunear me da igual con tsukiyomi se acaba la cosa perfect estamos llenando las winds aquí de hoy y ya esta este ha caido let's see this one looks very strong pero aparte de los que hay he visto que no tiene ninguno nadie tiene un tori ramon un de itara para joderme so that will make me easy the battles anything i can win all of them today voy a darle aquí bueno ya hemos sacado el sufrimiento de me van a stunear me van a joder la pelea pues no yo recomiendo a todos que lleguen a Deirara o a Tobirama porque pueden ver que es muy importante en la team son muy importantes en un equipo no tengo suerte en el stune esta vez como podéis ver se me ha librado pero lo he jodido hasta la furia que tenía aquí pero creo que me va a ganar creo que me va a ganar let's see my meteor coming maybe with sasuke con sasuke ahora me va a joder con su sukiyomi ahora va a estar fuerte este round also nice que bien que bien so maybe i can win easy no tengo que sobrevivir este golpe so i have to survive this shit vale vale pues podemos ganar Meteor ok perfect he was pretty strong bastante fuerte y este hombre también tiene mas battle points que yo pero no tiene stunes so maybe we can win also por también podemos ganar a este hombre yodaime se llama que sale que mas fuerte que yo pero con el stune a lo mejor me salvo ok iam faster dan itachi esto es de importante me gana un esteraron y todo pero eso no me va a ayudar mucho con el heal de esta mujer bueno si la mato si pero no creo que sea el caso let's see the furies esta prevenido de pains i have to resist this perfect stun time a ver si le cuelo bien no he muerto i am dead fuck it out estoy muerto ya estoy fuera con mas extra round que me den es que no y todo porque mando un extra round tío Fade didn't get at extra round no ahora me mata ya yo creo que ya estoy fuera el sukiyami este va a ser mortal esta es la ultima battle and i want a revenge here una revancha so we buy a challenge and here we go back vamos a volver from my full win i lost i think because i didn't see that maybe no stun again se lleva el extra round el con quien cosa amai no si ah y tiene la que pega a todos GG i will get that skill soon my next skill will be that one no i lost we know fucking hell voy a usar la skill que yo quiero me falta nada para tenerla voy a intentar una ultima y nada me ha vuelto a joder no fucking way to win a tu salio tambien a Conan tío porque me han dado otra extra round i don't want the extra round fuck i want again the fucking challenge again ahora finally fuck we got all the wins i play a lot of battles to win this y bueno ahora el stun ha funcionado stun corked we could win all of them today and that's very good eso esta muy bien ok que problema es el extra round no quería extra round i want get that extra round but not good for me he will visit the battle and the virama will be a hero with that stun no pues ahora stun he a 1 ok ok suquillo miscomin let's see no me meteor no te planetari ok no me meteor it oh ya perfect no me sasuke kill that one e me queda contra su me queda aquí contra nuestro amigo el defensor vanguard me parece que me do que ahí se va a resistir pero con el stunner este no va le voy a fastidiar es casi da mais pretty strong look very good lo que va bastante bien los golpes eso es muy importante en el support viene su guillomi le viene el meteorito ya esta ahora es que ya no puede remediarlo perfect perfect and thanks for watching and see you in my next videos we want today all of them you can see yodaime yodaime s94 gilona s server 136 kamui of server 94 nulavi s gilona gilona s tabu no por equipar, no we have to put another one there here from server 97 y bueno, los demas pues ya los hemos visto whisking was very strong and thanks for watching and seeing my next video nos vemos en mi proxima videos amigos